¡Vamos! Señoras y señores, aquí está, esta canción para ti Vamos a bailar Y mis amigos de Radio Intervención, amigos de Zamora Un gran ojo social Y la gente de Simas TV Lugarillo Los Bambinos Paredes Aquí están sonando Lumo Yo no sé por qué me enamoré Yo no sé por qué me ilusioné Nunca pensé que yo iba a llorar Nunca pensé que yo iba a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Yo nunca sufrí por amor Tengo cosas raras que tiene el amor Que ni yo mismo la puedo entender Un día lo tomas con un vacilón Y desde que lloras, lloras de dolor Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por qué me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca, nunca sufrí por amor Yo no sé por qué me irá a pasar Y yo que no sabía Yo que sabía Que te vas a regresar con tu ex Todas a la masa, vas a leer Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos con tu hija del amor Y mucho menos con tu hija del amor Ahora no sé qué me irá a pasar Yo que te voy a enamorar Si de verdad Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos con tu hija del amor Ahora mis ojos ven la realidad Que te voy a enamorar Si de verdad El que no levanta la mano es un saco largo ¡Arriba! Y yo que no sabía subir Yo que no sabía tomar Yo que no sabía chupar Pero me está haciendo tomar hoy día Ahora me encuentro en un bar Solamente por su mal amor Tomándome toda esa nubeza Y la palma salía Palma salía Palma salía Alza la mano Alza la mano Alza la mano Mi gente ¡Arriba! ¡Escucha! Yo no sé por qué me enamoré Yo no sé por qué me enamoré Nunca pensé Nunca pensé que yo iba a llorar Nunca pensé que yo iba a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu canción Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca subí por amor Nunca pensé que yo iba a sufrir Nunca, 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 nunca Yo que no sabía que era el amor Yo que no sabía que era enamorarse Para que me abierta, para que no llegó la venezolana Me hizo enamorar, fuerte Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos para el amor Por mis ojos ven la realidad Que no hay que enamorarse de verdad Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos para el amor Por mis ojos ven la realidad Que no hay que enamorarse de verdad Oye Maribel, este es para ti Es que todos quieras Es que todos quieras Es que todos quieras Es que todos quieras Para mi cumbas Javier Chiquipoma La verdad Y su club Ángeles Grupo Tormentar Tropical Tengas el saludo conmigo La base de la botella